hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal en el día de hoy les tengo un vídeo de transformación remodelación y decoración de la cocina de mi mamá así es de que quiero que me acompañes hasta el final te invito también a mi otro canal sandy y fercho blogs no se te olvide ver todo el vídeo hasta el final para que así tú tomes también más ideas y te inspires siempre compartimos aquí con muchísimo cariño para todos ustedes así es de que vamos a comenzar bueno a mí me encanta mostrarles el antes para que más o menos se den ideas como pueden ver la cocina ya es viejita las puertas no cierran bien el lavaplatos y la llave están dañadas por acá por este otro lado tiene el microondas que quiere ponerlo también encima de la estufa y de igual manera tiene algunas cositas ya viejitas dañadas pero pues en realidad mi mamá mantiene muy bonita la cocina muy limpia y ordenada así que esta vez contratamos a un señor no lo estamos haciendo nosotros mismos y lo primero que hizo este señor es demoler toda la cocina quitar todo por completo porque esta era una sola pieza y estaba un poco como la parte de atrás pues ya se le había entrado el agua había un poco de moho así que tenía que reemplazar toda esta parte e incluso parte de la pared esta cocina más o menos tenía como unos 30 años de hecha en ese tiempo pues se hacían las cosas un poco diferente el material es de formaica en su tiempo me imagino que fue bonita pero ya si merecía un cambio en la cocina aunque todas estas obras que hace uno dentro de la casa representa un desorden polvo suciedad y todo pero vale la pena cuando uno hace todos estos cambiecitos mira esta es la pared que él reemplazó un pedazo porque como ven estaba un poquitico así como la parte donde la llave como que le caía agua ya pues de lo viejito se estaba dañando aquí ya puso el mueble de la cocina los gabinetes la parte de la encimera el lavaplatos el counter es como una imitación de piedra pero en realidad es madera el piso no se va a cambiar por ahora tal vez en el futuro si me encanta que es en color blanco y la parte del counter que es un poquitico como más oscura para que le dé un poco más de vida enseguida el señor va a empezar a poner el backsplash o la salpicadera que son estos pedazos como de losa ella escogió estos mira qué hermosos están en color gris clarito y color plateado brillante está súper suavecito muy muy hermoso me encantó esto también y el señor lo que hace es ponerle como el cemento emparejarlo medirlo que quede bien nivelado para que no vaya a quedar torcido ni nada y ya después pone cada pedacito esto en realidad es un trabajo muy delicado de hacer porque tiene que quedar bien hecho bien bonito que case cada pieza con la de la esquina se ayuda con unas puntillas para que no se vaya a resbalar pero sin embargo ella tiene como una malla por detrás mira que van todos pegaditos y ahí mismo como que cuando uno lo empuja queda el cemento ahí para cortarlo usa este tape y un aparatito para que quede bien parejito bien cortado que no pues quede bien la terminación ya después le quita el tape y puede quitar los pedacitos y queda perfecto enseguida lo pone en la pared para que siga la secuencia también puso las manillas en los cajones en las puertas el lavaplatos nuevo y también la llave mira qué linda quedó la estufa y el refrigerador no se cambiaron pero si se puso un microondas nuevo en esta parte de acá de arriba de la estufa estos tipos de microondas son especiales para ir encima de la estufa bueno qué tal les parece la cocina verdad que quedó lo más de linda ahora sí vamos a ir para lo que nos encanta que es la decoración Vamos a hacer aquí en este rinconcito la estación del café Entonces por aquí en este rinconcito le voy a poner su cafetera Y por aquí en un lado voy a ponerle esto que es de madera Un anuncio que dice café Por acá por la mitad voy a poner esta bandeja blanca Conseguimos estos contenedores en Burlington Que son para el café, para el azúcar Si quieres para galletitas, el té, lo que tú quieras poner en la cocina Vienen con la tapa de metal en color gris Pero ella quería decorar en color gris y dorado Como plata y dorado Entonces lo que hice fue hacerle un huequito a la tapa Y también yo tenía unas manijas que eran como de bolita Y las pinté en color dorado Le pasé dos capas Y después solamente se las puse ahí a la tapa Vea como queda de lindo eso Son ideas como pues muy sencillas para hacer Pero que si da un cambio muy bonito En el grande voy a poner este café Que este si tiene cafeína Ella lo toma en la mañana Es de la marca Café Bustelo A ella le encanta este Aquí en este otro contenedor le voy a poner el café descafeinado Porque a ella le gusta tomar en la tarde Pero este es de la marca La Llave Lo único que pues ella lo había echado aquí en el otro Vean entonces este va a ir acá a un ladito Y en el último entonces le vamos a poner el azúcar Este es un azúcar que ella ya tenía ahí Pero ella casi siempre usa el azúcar morena Este entonces va a ir acá al final Aquí en la esquina de la bandeja voy a poner estos portavasos Que son cuatro de ellos Y por acá en la otra esquina vamos a ponerle esta tacita Que esta la conseguimos allá en Burlington Pero me encantó el mensaje y el color Porque ella es mucho de dorado Y en realidad en inglés rima Y quiere decir yo no soy una abuela Sino soy una como una abuela la muy elegante Seguimos aquí por este lado Y voy a poner este bol de metal Mira que lindo está Tiene sus manejitas a los lados Y también tiene tapa Esta no tenía la manejita aquí arriba Pero le pusimos de esas mismas que le pusimos a las jarritas aquellas Y este lo va a usar para poner estos bizcotis Ella no es mucho de estar comiendo costres ni nada de eso Pero estos bizcotis si les gustan mucho Estos son de limón Y son lo más de ricos para tomar con té o con café O también vienen estos Que estos son como que traen frutas y semillas Uvas pasas o cranberry Para este lado voy a ponerle esta bandeja o plato Este me gustó para ponérselo ahí Porque sale perfectamente con las jarritas Donde pusimos el azúcar y el café Porque son así transparentes Grabadas lo más de lindas Y aquí le quiero poner las frutas Porque ella siempre tiene muchas frutas aquí en la casa ¡Gracias! 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 vamos a continuar entonces en esta parte de acá aquí vamos a poner unas toallitas toallones de cocina en color blanco y amarillo y la otra tiene pues más amarillo y también las rayitas blancas ese tono amarillito con blanco se ven nomás de lindas acá en la parte de atrás en la pared que le quedó precioso el back splash se puede quedar así pero le quiero poner esto que dice home como estaba decorando con plata dorado y blanco pero no quería pues como dañarle ponerle tornillos ni nada entonces conseguí estos comandes trip que esto no dañan la superficie ni nada esto los compré en walmart pero me encanta porque pues te sostiene bien y vienen por peso si tú tienes que poner algo muy pesado algo como de un kilo o dos kilos depende pues y cuando tú lo quieras remover de la pared no daña la pared me voy a dejar guiar por esto para poderlo poner yo creo como yo creo que acá bueno como estamos decorando primavera verano entonces voy a poner esta piñita que es una tabla de cocina aquí en esta parte de atrás también voy a poner este pájaro de cerámica en color dorado por acá un ladito del lavaplatos vamos a poner este estante para pasteles este tipo de estantes me encanta para poner aquí la esponja el jabón y todo eso se ve lo más de lindo este lo compramos en target mi mamá compró uno y yo compré otro entonces vamos a poner una planta para que le dé un poquitito más de vida que este espacio y también un jabón pero este jabón es para las manos ella mantiene el jabón de lavar los platos en la parte de abajo del lavaplatos por aquí entonces vamos a poner un toallero mira este se extiende se agranda o se pone más pequeño lo voy a poner aquí a este lado para colgar ahí una toallita un limpio de estos de cocina que uno necesita tanto por acá por el lavaplatos vamos a poner este soporte que es para las esponjas pero no sé dónde lo quiera ella si acá o por acá vamos a ponérselo por aquí ahí era donde lo tenía anteriormente y entonces esta esponjita en color dorado que le encanta a ella ese color por último vamos a decorar aquí esta parte del lado del lavaplatos que ella le encanta decorar también así que vamos a poner esta bandeja que es en forma rectangular entonces le hice un día guay y lo que van a necesitar son unas palas de madera para cocinar y también vamos a usar pinturas en aerosol lo que hice fue pintar la parte de arriba de las palas en color blanco para darle una base enseguida tomé un contenedor y le puse agua pero puedes usar un balde cualquier cosa y lo que vas a hacer es usar pinturas en aerosol vas a ponérselas al agua esto lo tienes que hacer bien rápido para que no se te vaya a secar la pintura o se te vaya a hacer tanta nata aunque se hace la nata de todas maneras se queda bonito lo hace rápidamente con varios colores yo voy a usar el color dorado y plateado y voy a meter las palas adentro y mira cómo van quedando de preciosas va a quedar así como la terminación de marmoleada en los tonos que estamos decorando lo hice por los dos lados lo deje secar completamente y al final usé como si fuera un barniz pero es un color como transparente es una protección que la pueden usar incluso para los carros para las motos es un aerosol parecido como un barniz para que se proteja en la pala pero recuerden que esto es simplemente decorativo ya esperé hasta el otro día y listo esto es una manualidad súper fácil de hacer y vean el resultado final que bello queda esto a mí me encanta o lo que pueden hacer al revés lo hacen de aquí para abajo en la parte de acá y también se ve bonita pero como yo lo quiero poner así en este vasito vea entonces no se iba a ver la parte de abajo pero mire cómo queda de lindo esto y otra cosa recuerden que esto es simplemente decorativo esto no se puede usar y ahí mismo en el vasito voy a poner estos coladores en color dorado por aquí en la mitad voy a poner este servilletero qué lindo mira esto lo hicimos aquí en el canal si quieres ir a verlo se lo voy a dejar por acá arribita o al final del vídeo y ahí mismo por último en la bandeja mira qué bello voy a poner esta tetera qué hermosa está adivinen cuánto nos costó 1.99 ahí en burlington porque vea les muestro acá abajo para que vean que 1.99 porque como estaba fuera de temporada simplemente porque tiene el conejito acá arriba pero en primavera verano hay conejito también así que lo voy a poner por acá por un lado pero déjame quitarle esto esto yo creo que es como decoración porque no sé si mi mamá usé esto no sé si lo usé pero mira qué lindo se ve ahí un TON y 2.99 3.99 primordios 2.99 1.99 1.99 2.99 1.99 1.99 1.99 2.99 1.99 2.99 Bueno amigos, esperamos que les haya gustado muchísimo el video, recuerda regalarnos un like. Bueno, yo quedo muy contenta, mejor dicho, estoy feliz de la vida como me quedó la cocina, la decoración que me hizo, ¿sabes? Todo, todo muy bello, espero que a ustedes también les guste. Sí, me acabo de decir que está tan bonita que no quiere cocinar. Así es amigos, bendiciones a todos y de verdad que les agradecemos su apoyo y recuerda que vean el video completo, es muy importante para nosotros, para que tú te inspires también a decorar y a mantener así bien lindo su hogar. Así es de que nos vemos en el siguiente video. Ok, la manito arriba, cuéntese. Chao, gracias. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina